El Cerebro Esta es una canción que confes en el año 1988 Cómo el cerebro va evolucionando Eso es lo que yo pensaba en esa época que iba a ser Demítero Al final parece que no Este tema se llama con Militana en la sombra Lo sé que tú nunca me vas a comprender Por ser tan diferente a los demás en mi papel Hoy ha sido yo el que apagaron mi actitud Culpa de ser destino de ese día en que vive la luz Realmente infiel, grande y divagar Perdido como un idiota que a toda ciudad Era un gran lugar, eso era cuando sufrí No pienso en el futuro para así poder vivir Con Militana en la sombra Le cantando a la luna Y un saxofón esta noche Me hará cerrar el corazón 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 Lo sé que oírme la cura que viene en la ciudad Me hará cerrar el corazón Y un pollo sin cara de libertad Me hará cerrar el corazón en un lugar grande único mi corazón se exprime y no se finge esta partida siempre amare todo el recuerdo de este año momento que desgarran cada parte de mi vida destrozaré la oscuridad que se ocultare que en cada madrugada acompañarme en soledad con mi guitarra en la sombra el cantado a la luna y un saxo toque la noche me ha sacrado el corazón y me caigo la torre mi guía por cuando llamo la venga y mi destino esta noche me ha sacrado el corazón y 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